Música Bueno, estamos por llegar un poco a la fiesta de Ariel Pérez Soli, la fiesta de Ariel Hashtag Hashtag, la fiesta de Ariel, quiero la fiesta de Ariel Hoy tenemos a la estrella también, el ingeniero Vamos a molestarlo un poco filmándolo En pleno toque, con la cámara en la que toque Costoro ya le hice una entrevista para el canal Y bueno, está en el canal Youtube, subida desde el mismo día a la fiesta Sí, 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 y como siempre otra aventura nocturna Porque ya no salimos, salimos del sarcófago, viste, te protege, te traigo sube Y mirá que le da una piel hermosa, aventura nocturna Así que bueno, nos vemos en un ratito Lujete Acabamos de llegar y bueno, vamos a transmitir un poco Vamos a mostrar un poco el lujo del hotel para que vean también Es un hotel que en principio era un hotel insignia por sí solo Era el Victoria Plaza hasta que después fue adquirido por la cadena Radisson Hace unos años hubo una reforma y bueno, el lujo se mantiene, el lujo original ¿Cómo ven? Arañas que caen por todos lados, cosas caras Lo que en general en un boliche no hay Así que bueno, estamos en una super, super, super escenografía para la fiesta de hoy de noche Charlie, sos un héroe nacional, Charlie Bueno, estamos con Pablo, Pablo ¿Cómo va la villa de acá de aquí? A full A full, a full Ahora los invitamos a que pasen un poquito para allá y vean Esta fusión que hemos hecho con todas las disquerías Yo creo que son las más importantes de todo Montevideo Hay gente de Maldonado también por ahí Donde van comprando vinilos y nosotros les vamos ambientando toda esa parte Para que, bueno, sea un poco más ameno la compra de vinilo Y ellos tengan más tiempo de retorrer y modar ahí un poco el qué Escuchando un poco la música DJ Academy Variando todo el estilo musical, todos los géneros musicales Llegando ahora a esta parte electrónica del final Bueno, lo dejo ahí para que vean, hagan un panel general y vean todo ¿Donde queda DJ Academy? Bueno, DJ Academy queda en Las Heras y Santiago Gadea Es Parque Valle, muy cerca del Estadio Centenario como referencia para que ubiquen exactamente donde estamos Invitados a ir cuando quieran a conocer nuestras instalaciones Estamos desde la mañana hasta la noche, hasta las 10 de la noche, se dan clases Infinidad de grupos de gente de toda variedad de edad Queda de ser la propuesta ¿Redes Sociales? Redes Sociales también, pueden encontrarnos por Instagram, por Facebook Y ver nuestra web también, donde está todo un poco más distribuido Los cursos, cómo nos hacemos, quiénes nos vamos, quiénes somos, en fin Donde vuelvan por ahí, es www.djacademy.com.v, nuestro sitio web Donde están todos los eventos que hemos hecho hasta la fecha Perfecto, muchas gracias ¡Hola gente! Vamos a hacer una entrega, le vamos a hacer una entrega Bueno, este es un personaje famoso Vamos a decirles, este es Charlie Todo DJ internacional que ha estado en la lista de los 100 de la DJ Mag Ha pasado por la cámara de fotos de Charlie Tiene fotos en papel, con DJs de hace 20 años, que vuelven Y le sacan fotos y lo reconocen Y bueno, es un amigazo Me regalé un disco, me regalé un disco Así que, ¿qué me estamos regalando? Esto es... So unique, feels so good Así que bueno, esto va a estar también cuando vayamos al comprando vinilos Así que bueno, eso, gracias Charlie Un amor, me encantó Quiero ver estos brazos bien arriba, no te vayamos En Jota, en Jota, en Jota, en Jota Uruguay, vamos Bueno, acabamos de salir de la fiesta de DJ Dero. La verdad impresionados, inspirados, vino a dar cata de cómo va a ser DJ con la música que se te altoje. Es verdad, porque por fuera de que era algo retro, en realidad estuvo pasando hasta de Martin Garrix hasta, no sé, lo que se les ocurra en sí. Pero en versiones más como NDMI, más golpeadas. Más golpeadas, o sea, él ya lo había dicho en la entrevista que le hicimos primero en audio, es Alma Noventosa, sonido actual. Y la verdad que cumplió, dejó a todo el mundo contento y todo el mundo, bueno, hubo gente que se fue con un autógrafo en los vinilos, que vino, la verdad que es una estrella, la verdad que se grabó al público en 10 segundos, yo creo. Sí, sí, es impresionante. Y la verdad que no hemos visto una fidelidad hacia un DJ nunca, digamos, latino, realmente, porque no, cuando se viene de otras latitudes, se viene de Europa o de algún otro lado, de Estados Unidos, hay cierta devoción. Pero no hemos visto nada igual, está, digamos, a nivel de Cataneo. No, aparte dio como una cuestión un poco más barata de lo que sería una Tomorrowland, en sí, porque hizo lo que hizo con la gente, paró de los temas. Barata no, mirá que es barata. No, no, pero a lo que es el sentido, justamente, de lo que es una Tomorrowland con todo el despliegue, es el primer que escucha un DJ latinoamericano con un estilo de su móvil. La verdad que sí, muy bueno y, bueno, queremos más DJ de luego. Así que, qué bueno, nos vemos en otro viaje y, bueno, que pasen bien. Suscríbete al canal, chau. Bye. Hagan los deberes. Sí. Suscríbete al canal.